Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. La próxima vez que usted escuche a algún político quejarse de su grado de aceptación, considera a María Antonieta, la notoria reina de Francia del siglo XVIII, que fue tan poco popular que fue llevada a la muerte. ¡Qué mala reputación! De alguna manera, ella estaba adelantada a su tiempo. Era fieramente independiente en una época donde la independencia en una mujer no se consideraba una virtud. Un aristócrata de nacimiento alejaba a otros aristócratas a frungir la nariz a sus aptitudes, pero no por eso era más popular con las clases bajas. Ellos no gustaban de su manera disidente. La veían como una cruda pretendiente al trono a una extranjera con gusto por los excesos. María Antonieta es un ejemplo extremo de alguien que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Tuvo la mala fortuna de verse arrastrada en la violencia de la Revolución Francesa. Pero, ¿quién era María Antonieta? ¿Una víctima inocente? ¿Un chivo expiatorio para el pueblo revolucionario parisino? ¿O de hecho, una tirana sin corazón que obtuvo lo que merecía? La guillotina. Un poco más de 200 años atrás, la Revolución Francesa reclamó su más famosa víctima. El valor de María Antonieta ha dejado la imagen de una heroína trágica. Una reina de Francia abatida por sanguinarios revolucionarios. Ella fue el chivo expiatorio del país, una figura de odio para el pueblo parisino. Para ellos, era una mujer desatada y extravagante, una extranjera que entregó a Francia a sus enemigos. La verdad sobre el destino histórico de María Antonieta se basa en un mundo de intrigas políticas y relaciones peligrosas. María Antonieta, la reina trágica. La vida de María Antonieta fue una tragedia personal ejecutada a gran escala. Las semillas del futuro desastre fueron plantadas desde el nacimiento como una archiduquesa de Austria, un miembro de la Casa Imperial de los Habsburgos. Su madre, la emperatriz María Teresa, usaba a sus hijos como prenda política para fomentar sus ambiciones domésticas. En el otoño de 1755, se hicieron preparativos para recibir al décimo quinto hijo de María Teresa, y el 2 de noviembre nació una niña que fue bautizada María Antonia. A pesar de vivir atemorizada de su madre, María Antonia disfrutó una niñez despreocupada. Le encantaba jugar en el bellísimo palacio veraniego de Schomburg, en las afueras de Viena. She was always a graceful little girl. She liked people looking at her and saying, oh, isn't she ravishing, doesn't she move beautifully? And so one of the few areas in which she was willing to make a real effort was in moving beautifully. There was something relaxed and informal about the way most of the time the imperial family lived. And so very early, the little María Antonia got used to, on occasion appearing, dressed very grandly and looking very proper and being treated with the utmost respect, and the rest of the time having a good time and forgetting about it all. María Antonia amaba la música. El joven Mozart estaba tan encantado con la vivaz pequeña niña que le propuso matrimonio cuando los dos fuesen adultos. Pero el destino de la archiduquesa estaba ligado a la balanza del poder en Europa. Justo después del nacimiento de María Antonia, el archirrival de la emperatriz, el rey de Prusia, firmó un tratado con Inglaterra. Para contrarrestar la amenaza, la emperatriz formó una alianza con un viejo enemigo, Luis XV, rey de Francia. Debido a que este tratado con Austria era poco popular en Francia, tomó muchos años para preparar un matrimonio que cementara la alianza dinástica. María Antonia tenía casi 14 años cuando finalmente se acordó que se casara con el nieto y heredero de Luis XV. Su educación requería urgente atención para prepararla en su futuro papel como reina de Francia. Era bastante claro que si un chico llegaba, no sabía cómo comportarse, no sabía cómo hablar el francés correcto, no sabía cómo vestir bien, sería una catástrofe. En abril de 1770, María Antonia se fue a Francia. En una isla en el río Rhin, cerca de Estrasburgo, pasó por un derecho de paso simbólico. Al ponerse los vestidos de la corte por primera vez, ella fue transformada en María Antonieta. Nunca vería a Austria de nuevo. Al frente estaba un mundo peligroso y extraño. La verdadera dificultad para María Antonieta fue que ella iba a ser no popular con al menos la mitad de los miembros de la corte francesa. Porque la corte fue muy dividida en este periodo entre los que apoyaban la política de la política de la austria y los que realmente querían volver a las tradiciones de la diplomacia anti-austria. Hasta Luis, el futuro esposo de María Antonieta, se crió desconfiando de los austríacos. Él claramente tomó a mal el matrimonio planificado por su abuelo. A pesar de estas tensiones, el castillo imperial francés de Versalles fue preparado para unas profusas celebraciones. Las finanzas del Estado se encontraban en una condición peligrosa, pero Luis XV no escatimaría en gastos. La ceremonia nupcial tuvo lugar en la capilla imperial. El futuro de la alianza entre Francia y Austria ahora descansaba sobre sus jóvenes hombros. Un magnífico banquete se celebró en la Nueva Casa de la Ópera. Fue la primera experiencia de María Antonieta en su vida pública en Versalles, donde la realeza constantemente estaba en exhibición. Ella se unió a su nueva familia mientras comían sobre el escenario observados por todos los invitados a la boda. Debe haber estado muy decepcionada del Dauphin, como se conocía a los futuros reyes de Francia. Era desmañado, miope y peor. Mostró poco interés al acercarse su noche de bodas. En Viena, María Teresa supo de las malas noticias a través de su espía, el embajador de Austria. El matrimonio no se había consumado y su temperamental hija estaba siendo criticada por la corte. Se esparcían rumores de que los glamorosos entretenimientos de Francia distraían a María Antonieta de sus deberes hacia su tímido esposo. A 15 millas de las frustraciones de Versalles estaba la excitante ciudad de París. Los elegantes bailes de la Casa de la Ópera tradicionalmente no eran el sitio adecuado para la futura reina de Francia. Pero María Antonieta pronto estaría rompiendo todas las reglas. Paris was the quick, frivolous capital where everything was going on, where there was theater and opera and dancing, where various great ladies and not so great ladies had their salons, where pretty young dancers were kept up by financiers and aristocrats, where life was intense and quick and modish and amusing. En una de sus muchas salidas nocturnas, María Antonieta conoció a un joven noble sueco, el conde Frisson. Fue una breve inocente coquetería, pero él permaneció durante toda su vida como su admirador y defensor, aún en los días oscuros de la revolución. Su reputación por los excesos no la ayudaba con el estilo frívolo y extravagante de la corte francesa. Y cuando encontró una compañera en la altamente emocional Madame de Lombard, su cercana amistad se convirtió en un tema favorito para murmuraciones. En Versalles, donde el ridículo era un arma mortal, la incapacidad de Luis para consumar el matrimonio inspiró rumores de que era un cornudo y la reina una mujer desprestigiada. De hecho, Luis padecía de un problema físico que había hecho imposible la relación sexual completa. Fueron varios años antes de que tuviera el valor de someterse a una simple pero dolorosa operación para aliviar su condición. En Viena, María Teresa, inquieta por la valiosa alianza, tenía sus propias teorías. Ellos no tienen un buen hábito alemán de compartir una cama. Repentinamente, en 1774, la viruela acabó con Luis XV. Cuando apagaron la vela frente a su habitación, María Antonieta se convirtió en reina de Francia y su esposo, el rey Luis XVI. Él se había encariñado con su esposa austríaca y le concedió su deseo de tener una casa propia, el pequeño Trianón, dentro del parque de Versalles. Su madre, consciente de la reputación de su hija, rápidamente le aconsejó. Este encantador primer regalo del rey no debe dar pie a grandes gastos y menos aún al libertinaje. El estilo de vida de María Antonieta estaba muy lejos de los campesinos franceses, para quienes el pan era lo único en su dieta diaria. A principios de su reinado, hubo una severa escasez en el suministro del pan y se alega que la reina hizo la ingenua sugerencia de dejarlos comer tortas. El interés propio dominaba los poderes políticos, ya que el rey había roto con las tradiciones al no tener un amante, María Antonieta se convirtió en una fuente de patrocinio real. Aquellos excluidos de su círculo íntimo regaron rumores maliciosos de la reina. Absorta las críticas, María Antonieta se pasaba las noches jugando. Sus fuertes deudas a menudo fueron canceladas por Luis, quien amaba a su esposa, aunque ella lo trataba condescendientemente. Para el año 1777, el matrimonio aún no había producido un heredero al trono, y María Antonieta tenía una peligrosa reputación por lo extravagante. Se había convertido en un riesgo para la política exterior de Austria. La emperatriz estaba ansiosa por la valiosa alianza con Francia. Su hijo Josef, quien ahora reinaba junto a ella, se marchó a Versalles. Él era altamente crítico de su hermana. Ella está ebria, con un libertinaje típico de este país. Ella ni cumple con sus funciones de mujer, ni de reina. Descuida completamente al rey. Luis también fue llamado al deber, ya que era hora de que tuviese la tan demorada operación y formara una familia. Josef dejó a María Antonieta con una horrenda advertencia. Las cosas no pueden seguir así por siempre. La revolución, si sucede, será muy cruel. Y tú, muy bien, puedes ser la causa de ella. Después de ocho años de matrimonio, María Antonieta finalmente quedó embarazada. Luis se había sometido a la operación que le permitió tener hijos. Cuando llegó el momento de María Antonieta, tuvo que pasar por una terrible prueba en los aposentos de la reina. El 18 de diciembre de 1778, María Antonieta dio a luz a una hija. Aún no había heredero varón, pero ella había demostrado que la alianza entre los franceses y austríacos podría ser fructífera. Siempre orgullosa de sus orígenes, su amor propio se había restaurado. A pesar de exigir el respeto que le correspondía como reina, María Antonieta evitó los deberes que venían con su posición. Ella prefería organizar fiestas en sus jardines privados para su grupo de amigos íntimos. La revolución se estaba llevando a cabo a 3.000 millas de distancia en la lucha norteamericana por la independencia. Francia pronto se unió al lado de los rebeldes. De hecho, el envolvimiento costoso de Francia en la guerra arruinó las finanzas del Estado. Pero grandes préstamos esconderían el hecho al pueblo por algunos años más. A finales de 1780 llegaron noticias de que la emperatriz María Teresa estaba muriendo. Ella nunca llegaría a ver al nieto francés que tanto había deseado. El 22 de octubre de 1781, 101 salvas saludaron el advenimiento del primer hijo de María Antonieta. Al proveer de un heredero al trono, había cumplido con su papel de reina francesa. La futura institutriz de los niños reales, Madame de Polignac, ahora dominaba el círculo de la reina que cada vez tenía más influencias. Durante los últimos años, de la guerra norteamericana, los ministros para la marina y para la guerra eran los protegidos de la reina. La existencia de este privilegiado grupo de personas que se reunían en Trianón fomentaron un peligroso resentimiento. Aún más hostilidad despertó cuando María Antonieta construyó un pueblo modelo con ocho cabañas y una granja en sus terrenos privados. En un tiempo de crecientes penas, la reina parecía estar prolíficamente gastando los bienes del Estado. María Antonieta no parecía prestar atención alguna a la opinión pública. En 1783, su retrato hecho por el pintor más de moda de la corte causó un escándalo, ya que su vestido era considerado indecente para una reina. This dress, Los críticos de María Antonieta nunca perdieron oportunidad de atacar la Alianza Austríaca. Luis resistió los persistentes intentos de Josef de tomar ventaja de la Alianza Francesa, pero puso tensión en su relación con María Antonieta, quien trató de obtener apoyo para su hermano. Una gran oleada de resentimiento se estaba formando en contra de la reina, quien no se dio cuenta que la estaban usando como chivo expiatorio para los problemas de la nación. Los ingleses habían sido derrotados, pero a grandes costos para los franceses. La nación estaba al borde de la bancarrota. Un duro invierno al año siguiente trajo aún más penurias para aquellos que llevaban la carga más fuerte de los impuestos. Increíblemente, bajo estas circunstancias, la reina compró otro palacio residencial en St. Claude. Solo sirvió para fortalecer su reputación por lo extravagante y peligrosa independencia. Al año siguiente surgió otro escándalo. La imagen pública ya golpeada de María Antonieta quedó hecha trizas. El eje central de la historia fue un collar de diamantes, uno de los más costosos que se hayan hecho. Cierto cardenal estaba ansioso de congraciarse con la reina. Fue víctima de una cortesana maliciosa, quien utilizó cartas falsas y se hacía pasar por otros para convencerlo de que María Antonieta secretamente quería que él comprara el collar en su nombre. Cuando el abuso del nombre de la reina fue revelado, María Antonieta y Luisa estaban furiosos. Enfrentaron el candoroso cardenal y pocos minutos después fue arrestado en el Salón de los Espejos ante toda la corte. Su juicio en París expuso el daño hecho por tantos años de críticas. Nadie creyó que la reina fuese enteramente inocente. Ella finalmente se dio cuenta de la terrible verdad. El pueblo francés odiaba a su reina austríaca. El reina, habiendo mishandado la whole affair de la reina, por la forma que el cardenal había arrestado, mishandó it further por turning over la whole affair a una corte muy politica, que, de supuesto, se hizo su chance y usó, esencialmente, para atacar la reina y, a un significado, la monarquía. Para María Antonieta, era una disillusión radical. La absolución del cardenal fue un desastre para los reyes. El respeto por el viejo orden estaba desapareciendo rápidamente. Este aparente hecho trivial había dado en el corazón de la monarquía. En una época antes de la fotografía, los retratos reales eran usados como propaganda. Luego del desastroso asunto del collar de diamantes, se hizo un intento de restaurar la imagen de la reina. Creo que la idea era mostrarla como una mujer estilista, porque eso era, obviamente, una parte importante de su persona. Y, al mismo tiempo, mostrarla como madre a los hombres franceses, como madre a sus propios hijos. La cuna vacía, drapeada de negro, se refería a la muerte de la segunda hija de la reina, quien había sobrevivido solo un año. Pero el público cínico, convencido por historias corruptas de la realeza, se dio cuenta de este tardío intento por ganar su simpatía. A María Antonieta se le culpó de todo desastre. Cuando el ministro de finanzas públicamente admitió la terrible condición de las finanzas del Estado, la reina fue apodada Madame Déficit. Luis trató de promover radicales reformas de impuestos, pero la asamblea convocada a aprobarlas las objetó y fue forzado a ceder. Desolado por su fracaso, Luis se tornó depresivo e indeciso. Fue un mayor punto de vuelta entre la balanza de poderes entre el rey y la reina. María Antonieta no podía ganar. Encarada con la autoestima destruida de Luis, ella se enfrentó al vacío de poder dejado en la corte y se vio acusada de mutilar al rey y de debilitar a la monarquía misma. En el duro invierno de 1788 a 1789, otra crisis personal se estaba desenvolviendo en Versalles. El hijo mayor de María Antonieta, el heredero que tanto había anhelado, estaba muriendo de tuberculosis. A principios del verano, mientras los reyes estaban de luto por la muerte de su hijo, la situación política estaba peligrosamente fuera de control. En junio, miembros elegidos del Estado General, una antigua institución de representantes, convocados en desesperación por el gobierno, se transformaron en la Asamblea Nacional. En directo desafío a la autoridad absoluta del rey, juraron no disolverse hasta tener una constitución para Francia. La reina se oponía firmemente a la idea de una monarquía delimitada por la constitución. Ahora estaba en curso de colisión con los líderes de la Asamblea. Cuando el precio del pan escaló a mitades de julio, París estaba al borde de una abierta revuelta. El despido del ministro de Finanzas, Necker, fue el último golpe de gracia. El 14 de julio, el pueblo de París se sublevó. Tomaron la bastilla por asalto. Esta fortaleza de prisión contaba con solo siete prisioneros, pero era un símbolo de un gobierno déspota. París estaba sintiendo su propio poder. En Dresalles, María Antonieta instó el uso de la fuerza, pero el rey no quería derramar sangre de sus súbditos. María Antonieta estaba más sola que nunca. La mayoría de la corte, incluida su favorita Madame de Polignac, había huido al exterior. La otrora multitud del Palacio de Versalles había desertado. En agosto, la asamblea creó la Declaración de los Derechos del Hombre. Un ataque directo al antiguo orden. Fue solo el preludio de hechos por venir. El pueblo revolucionario se alzó de nuevo en octubre. Esta vez las mujeres de París marcharon a Versalles. La reina huyó del pequeño Trianón. Fue la última vez que vio su amada casa. Lo que ellos querían hacer era forzar a la familia royal a desmantar a los soldados, a los que pensaban que estaban todos lados, y conseguir al rey finalmente acceder con la Constitución. En la madrugada del día siguiente, las mujeres asaltaron el palacio. La reina solo pudo escapar a través de una puerta secreta a los aposentos del rey. El pueblo frustrado hizo triza su lecho. Dada la oportunidad, la hubiesen matado. Rodeados y humillados, los reyes fueron llevados a París. Aún en estado de conmoción, acamparon en el poco usado palacio de las Tullerías. Y los parisinos, llevando la insignia roja, blanca y azul de la revolución, sembraron árboles de libertad, celebrando la aparente victoria. Después de 18 meses de arresto domiciliario en el palacio de las Tullerías, la reina se encontró en una creciente situación desesperada. Su hermano Josef había muerto, y el nuevo emperador austríaco Leopoldo, quien comentó, Tengo una hermana en Francia, pero Francia no es mi hermana. Trajo poco consuelo. Ayudada por su leal admirador, el conde Filsson, empezó a maquinar la huida de la familia real de París. Pero los temores del rey a una guerra civil los mantuvieron allí hasta el verano de 1791. En la noche del 20 de julio, María Antonieta y su familia se arrastraron fuera del palacio por pasajes separados. Abandonaron París hacia Mont-Médie, en el noreste. La arriesgada aventura pronto se tornó en una trágica farsa. La familia fue reconocida por un cartero, y su vía fue bloqueada en el pueblo de Vérem. Los reyes fueron rodeados y forzados a regresar. Fue un viaje de pesadilla, una coronación en reverso. Se dice que Luis dijo, Ya no hay un rey en Francia. Luis finalmente aceptó la constitución en septiembre de 1791. Pero la continua oposición de la reina era bien conocida. Fue caricaturizada como una avestruz, incapaz de tragar la constitución. Siempre una forastera había perdido toda la fe en Francia. María Antonieta, que mantenía correspondencia secretamente con regentes extranjeros, desesperadamente trató de alzar la amenaza de una intervención armada, esperando intimidar a los radicales parisinos. Muchos de los radicales querían la guerra, esperando unificar a la revolucionaria Francia en contra de la amenaza de una invasión por los austríacos y los prusianos. En abril se declaró la guerra. Francia estaba ahora amenazada por Austria y Prusia. Fue una prueba decisiva de la verdadera lealtad de la reina. El rey estaba bajo crecientes presiones. Los radicales lo retaron a dar una opinión en materia religiosa, el área donde no transigía. Hubo una pronta respuesta. El 20 de junio, 8000 personas violentaron el Palacio de las Tullerías, determinados a intimidar a los reyes. Para aplacar la multitud, el rey se puso la gorra roja de libertad, que se había convertido en el símbolo de la revolución. Conmocionada profundamente por la furia del ataque, la reina le escribió al conde Filsson que ella temía que los horrores muy bien se pudiesen repetir. Irónicamente fue Filsson el que incendió la situación aún más. Incitó al duque de Brunswick, comandante de las fuerzas prusianas, a enviar un manifiesto amenazando a París con la destrucción, si se les hacía un daño a los reyes. A tempranas horas, el 10 de agosto, 20.000 parisinos rodearon el palacio. La reina trató de endurecer la resolución de Luis, pero él estaba convencido de que su causa estaba perdida. Dirigió su pobre cortejo de familia y ministros fuera del palacio a buscar refugio en la asamblea. En la confusión, Luis olvidó dar nuevas órdenes a sus leales guardias suizos. Fueron masacrados tratando de defender el palacio vacío. La familia real fue llevada al templo, un fuerte medieval que se convertiría en su prisión. Los panfletos de la revolución eran cada vez más venenosos. María Antonieta ahora era la loba, llevando su desgraciada familia al olvido. Al principio, la familia real llevó una bastante cómoda, pero monótona existencia encarcelados en el templo. Su compartida desdicha unió más a Luis y María Antonieta, pero afuera, París era inestable. Estimulados por temores de una contrarrevolución, el pueblo enloqueció. 1.400 personas fueron masacradas durante el mes de septiembre. Entre ellas, estaba la leal amiga de María Antonieta, Madame de Lombard, quien había regresado a París para estar cerca de la reina. En el mismo mes, la armada revolucionaria venció a los prusianos en la batalla de Balmy. Fueron noticias desastrosas para los prisioneros en el templo. Ya sin miedo de intervenciones extranjeras, los revolucionarios abolieron la monarquía y nació la República Francesa. En noviembre, la correspondencia secreta del rey fue descubierta, dando evidencia condenable de sus intenciones de evitar la revolución. Su juicio ahora era una certeza. Desde su niñez, él había estudiado historia inglesa. En sus últimos días, volvió a leer la vida de Carlos I, otro rey que había caído víctima de la revolución. Cuando se llevaron a Luis al juicio, María Antonieta sabía lo que le esperaba. Luis fue ejecutado el 21 de enero de 1793. Sola en el templo, María Antonieta lamentó la muerte de un hombre con quien había compartido su destino por más de 20 años. Vivía ahora solo para su hijo. Para ella, él era Luis XVII. Filsson aún estaba tratando de ganar apoyo para su causa, pero esta vez no habría escapatoria. El primero de julio se llevaron a su joven hijo sin advertencia y fue retenido en otra parte del templo. Fue un golpe cruel. Su único placer era tener un vistazo de él jugando en el patio. Cuando un líder revolucionario, Mara, fue asesinado en su baño, el pueblo exigió venganza. La reina fue transferida a la Conciergerie, la horrenda prisión conocida como el último punto de parada antes de la guillotina. Debió haber sabido que el final estaba cerca, pero tuvo que pasar 70 días en una pequeña celda. La reina fue asesinada. Los líderes revolucionarios debatieron si usarla como rehén si la guerra se tornase contra ellos. Bajo constante vigilancia, ella solo quedó con sus recuerdos de quienes había amado. El excesivo esfuerzo se hizo sentir cuando enfermó, pero no hubo suspensión de sentencia a último minuto. Mientras se acercaba a su juicio, encontró fuerza y aliento en su religión. Y cuando encaró a sus acusadores, se defendió con toda la dignidad de sus ancestros y crianza. Estaba conmocionada cuando le dijeron que su joven hijo la había acusado de incesto. Pero la antes reina hacía frente al ataque. Con un dramático llamado, apeló a todas las madres en la sala. Se ganó hasta los más hostiles espectadores. El veredicto que llegó a las tres de la madrugada nunca estuvo en duda. Se le permitió escribir una última carta. Pidió que su hijo fuese perdonado y que nunca buscara vengar la muerte de sus padres. Finalmente pidió que sus seres queridos la recordasen. Déjenle saber que hasta en el último momento estuvieron en mi mente. Temprano en la mañana del 16 de octubre de 1793, Samson, el ejecutor, preparó a María Antonieta para la guillotina. Ante ella se encontraba un viaje atemorizador por las pobladas calles de París. La prisión le había costado caro. Con sólo 37 años, se veía como el doble de su edad. Pero su orgullo no la desertó en el final. Cuando se caminó al primer paso, sus manos todavía se quedaban detrás de su espalda, y es muy bueno de mover así. Ella se quedó por accidente en el foot de la ejecutación. Y ella paró y voló a él y dijo, «Mosier, perdóname, no lo hiciste por purpose. Eso es malos y eso es courage. La ensangrentada cabeza de María Antonieta fue mostrada a los jubilantes parisinos. Había realizado la última venganza sobre la austríaca, que alguna vez había sido reina de Francia». The views that historians have taken of Marie Antoinette have very much depended on their views of the revolution. Those who are anti-revolutionary, those who feel it was unnecessary, a tragic deviation, they take the line that she's a tragic heroine, someone caught up in big circumstances beyond her control, and she suffered the consequences of that. If, on the other hand, you think the revolution is a good thing, is desirable, is the triumph of certain very important principles of liberty and equality and many of the values which the 20th century treasures, then you would tend to see her as a frivolous meddler. Sin embargo, durante la mayor parte de su vida, María Antonieta fue su peor enemiga. Tuvo un destino trágico. Justo antes de morir, su esposo Luis reconoció. María Antonieta llegó a Versalles siendo una niña y no tuvo a nadie quien la ayudara. El hijo de María Antonieta eventualmente murió en cautiverio. De haber vivido, hubiese tomado el trono francés cuando la monarquía de los Borbones fue restaurada en 1814 después de la caída de Napoleón. Pero la reinstauración de la corona tuvo corta vida. En 1871, Francia se convirtió en una república. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!